Estamos de vuelta, que ahora es, es que estaba mirando la hora, las 10 y 5 minutos. Es que no tengo, se me ha acabado la batería del reloj. Se ve la hora, eh. Mira que bien se ve la hora, eh. Espectacular, mira, las 10 y 5 y 17 segundos. Bueno, ya no, ya hay uno más. Bueno, le presentamos, le saludamos. Bueno, no sé si lo conocerán, pero deberían de hacerlo, eh. Ha llegado, se ha sentado con nosotros, Jorge Ponce. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo, buenas noches, Isa. Buenas noches. Pues la estrella llega siempre tarde. ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Oye, vamos a puntualizar. La estrella te refiere al personaje que es famoso, ¿no? Y el que es cabeza de cartel. En este caso, al estrellado. Vale, pero vamos a no tener confusiones con esto de que la estrella llega siempre tarde. No, 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 no. Hoy no haya caído en eso, no, 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 no. Vamos a tener ahí la... Ni mucho menos, ni mucho menos. Es bonito, espero que pronto pueda estar con nosotros el hermano mayor de la estrella para comentar con el varios asuntos de actualidad de su hermandad. Bueno, preparado ya para... Nosotros hemos empezado a calentar ya con Concha Velasco. Fíjate qué nivel tenemos y vamos a... Lo he estado viendo, no te creas que no. Vamos a seguir, vamos a seguir. Pues vámonos hasta la iglesia, una iglesia que conoces muy bien porque estuviste allí la semana pasada. ¿Fue la semana pasada? La anterior. La anterior, la anterior. La anterior, como pasa el tiempo, ¿eh? Hablamos de la iglesia de los Molinos. La hermandad de coronación llevaba a cabo su exaltación, la exaltación a la señora de Gracia Amparo. Y, bueno, el exaltador lo pudimos conocer en aquel directo que hicimos contigo en la iglesia y lo hemos súper emocionado. Y los hermanos en pie aplaudiéndole y dándole la bienvenida y el agradecimiento, ¿no?, por las palabras que había elevado al cielo en honor y en exaltación a la Virgen, ¿no? Otro de esos actos que nos acercan y, por lo menos, como decíamos antes, nos quitan esa sed cofrade. Otro de esos actos que, bueno, la parroquia de Santa María Magdalena es un templo muy grande, ¿eh? Muy grande. Y es verdad que vemos muchos huecos, que vemos a la gente espaciada, pero ahí hay mucha gente. Y que hay que tener en cuenta que no se puede llenar por las medidas sanitarias, que es que hay que dejar huecos. Efectivamente, pero lo que me vengo a referir es que, a pesar de los huecos, la iglesia es muy grande y tanto cuando nosotros estuvimos haciendo el directo como en estas imágenes que estamos viendo ahora de la exaltación, cabe felicitar a los hermanos, a la hermandad, por supuesto, pero a los hermanos que hacen el esfuerzo de estar allí y de cumplir sus obligaciones como hermanos que son, bueno, yo ni más idea. A los hermanos felicitarlos y al exaltador darle la enhorabuena que ha logrado concitar ese interés. Efectivamente, efectivamente. Oye, ¿sabéis que tenemos selecciones a la vista en la hermandad del Señor de la Vida, en la hermandad de los citados, no? Así es. La vida continúa. La vida continúa. Creo que, si no me equivoco, es el 8 de noviembre. Y hay una candidatura ya presentada. Hay una candidatura presentada que es la del actual hermano mayor en funciones, se puede decir, ¿no? Juan Diego Linares. Y hemos querido hablar con él para que nos cuente sus impresiones, sobre todo que nos hable de su candidatura, de cómo se ha prestado de nuevo a estar al frente de su hermandad. Y esto es lo que nos ha contado. Sí, me presento como candidato, voto de nuevo a la reelección y nada, con muchísimas ganas e ilusión de nuevo de poder estar al frente de mi hermandad estos próximos cuatro años. Y, bueno, la verdad es que es un proyecto muy bonito y muy ambicioso que seguiremos peleando para que siga saliendo adelante. Aprovechamos que estábamos con él para intentar, solo sacarle un poquito, por lo menos hacer balance de esta legislatura que ahora acaba, que, bueno, pues que ha tenido momentos importantes. Él mismo lo va a comentar. Sí, realmente los objetivos principales de esta última legislatura, pues básicamente era consolidarnos en el trabajo en la parroquia, y preparar la llegada del Señor de la Vida y su bendición. Y la verdad es que, bueno, pues el culmen fue el 7 de marzo, antes del confinamiento, con la bendición del Señor de la Vida, que fue todo un éxito y conseguimos los objetivos propuestos. Claro, y habría que preguntarle qué le depara en el futuro. O sea, si se ha elegido, que yo pienso que sí, porque es la única candidatura que existe. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el proyecto de gobierno? Esto es lo que nos contaba. Bueno, es difícil aventurarse con esta incertidumbre que nos está acechando, pero sí es cierto que, bueno, que la piedad popular, es decir, la cofradía en la calle, se hace muy complicada, teniendo en cuenta que lo que viene en 2021, como he dicho anteriormente, hay muchísima incertidumbre, y al menos el formato que hemos conocido actualmente va a ser muy complicado. Entonces, de alguna manera, tenemos que potenciar los cultos, la formación y la caridad. Y si alguna vez hemos mirado más hacia afuera, ahora es cuando es momento de mirar más hacia adentro a nuestros hermanos y trabajar más sobre ellos. Realmente, la hermandad está de enhorabuena, porque, en fin, lo podemos decir con mucha alegría, tenemos un local de casa de hermandad, que ahora mismo lo estamos preparando, pues para cuando de alguna manera se pueda volver a la normalidad, o de una normalidad más paulatina, pues podamos empezar a realizar actividades y, de alguna manera, sí va de encuentro para nuestros hermanos y para los cofrades. Así que, de alguna manera, ese local, esa casa de hermandad, va a estar en pleno corazón del barrio y vamos a hacer un esfuerzo, la verdad, un esfuerzo importante en mantener esa casa de hermandad, pues para que, de alguna manera, ese esfuerzo retorne en que aumente el tejido social de la hermandad. Y claro, ya que teníamos a Juan Diego Linares, le he hecho la pregunta que le hacíamos antes a Antonio Salmerón. Un poco que nos hiciera una valoración sobre el plan estratégico presentado por la Diputación, por la Diputación no, la Diputación no lo presentó, por la Agrupación de Cofradía. Estoy hoy trastocado. A ver lo que nos decía. Pues la verdad es que lo primero que hay que dar es la enhorabuena a la Junta de Gobierno de la Agrupación y, especialmente, bueno, a su presidente, por ese gran trabajo que han preparado y que, lógicamente, se va a empezar a desarrollar con el encuentro de hermanos mayores que ya anunciaron que iba a haber. Y, sobre todo, bueno, de alguna manera, ellos mismos, en ese plenario que tuvimos, pues nos empezaron a... fueron los primeros en insistirnos que tenemos que empezar más a trabajar todos unidos porque, de alguna manera, somos agrupación y debemos ir unidos de la mano ante esta situación ya que ir separado, ir por separado, no nos beneficia a nadie. Entonces, yo, pues, vamos a empezar a ver cómo funciona. Las primeras impresiones fueron muy buenas y, ya digo, esperando con mucha inquietud ese encuentro de hermanos mayores. Agradecemos a Juan Diego Linares que nos haya recibido en su despacho laboral para hablar de estas cuestiones y, sobre todo, le deseamos suerte en ese proceso electoral. Oye, ¿otras casas de hermandad? Bueno, sí, eso está bien. Necesitamos locales, zonas de unión, casas, al final, donde los hermanos se reúnan y hagan vida, que es muy importante. Poco a poco vamos a ir abriendo persianas. Claro, incluso cuando estuvimos hablando con el hermano mayor de la soledad, hablábamos incluso de revitalizar el centro. No son solo bares, es que también hay casas de hermandades que reúnen hermanos. Me imagino que el resucitado no la tendrá en el centro, la tendrá cercana a su sede canónica, pero le va a dar vida al barrio. No, y lo hablaba antes también Antonio Samerón, es que va a ser un proyecto ambicioso el de su casa. Bueno, pues, otra gran casa de hermandad que se va al centro y que va a revitalizarse. Y en realidad, que nadie me malinterprete lo que voy a decir ahora mismo, pero también es un foco para el turismo, porque nosotros los demás, cuando somos capillitas y vamos a otras ciudades y vemos una cofradía, oye, pues nos gusta ver, entrar, un poquillo de humedad, a verlo, ¿no? Y entonces esto también puede llamar a un sector turista, ¿no? ¿Pero tú eres capillita? No, yo por lo que me dicen. Ah, vale. No lo digo, capillita muchas veces se utiliza, o por lo menos lo notamos como de manera despectiva. Ah, no, a mí me encanta. Y te encanta. Sí. Bien. Bueno, vamos a lo que vamos. Nosotros somos capillitas. Yo también utilizo el término beato, ¿no? Somos los beatos en nuestros trabajos, en nuestras empresas. Somos los beatos. Sí, sí, sí. En los trabajos somos muy, muy beatos. A mí me gusta más capillitas, de todas maneras. Bueno, capillitas míos. Vamos a dar las noticias, cofrades, porque la vida sigue, como decía antes Isa, y se suceden los actos, las convocatorias y las buenas noticias. Por ejemplo, el camino, Isa, anuncia triduo para Nuestra Señora de la Salud. Efectivamente. Aún queda un poquito, casi estamos a un mes vista, pero bueno, a punto de paso que entre los días de culto está mi cumpleaños. Yo, si queréis apuntarlo. Ahí está, lo he dejado caer. Ahí estamos. 19, 20 y 21 es cuando se van a celebrar el triduo en honor a Nuestra Señora de la Salud. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? El 21. El 21 termina, bien. Y hay que apuntar porque los horarios son diferentes, ¿vale? El 19 y el 20 la misa será a las 8 de la tarde y el 21 será a las 6 de la tarde. Lo iremos recordando cuando se aproxime más la fecha, pero bueno, hay que seguir y los cultos deben de continuar siempre que se pueda. Pues tenemos ahí esa cita para apuntar en la agenda con la hermandad del camino en el barrio de la Celi. Recordemos, 19, 20 y... Y 21. Perfecto. De noviembre, 21 de noviembre, ¿no? Sí, exactamente. Bien, vale, perfecto. Bueno, hablábamos antes de La Estrella. La Estrella tiene noticias también que tiene que ver con el nuevo paso de palio. Sí, en este caso noticias que enriquecen el patrimonio de la hermandad porque se aprobó en Cabildo Extraordinario y ahora ya se ha firmado un contrato con el taller de los hermanos de los ríos para la adquisición de un nuevo paso de palio completamente nuevo para la hermandad que, previamente, aquí tenemos la firma que anunciaba en redes sociales la propia hermandad con el hermano mayor que sustituirá el actual paso de procesión de la Virgen de la Estrella por este nuevo que, como te digo, se hace en el taller de hermanos de los ríos. Una mayordomía que anuncia misa en honor a, en este caso, su titular, Nuestra Señora del Buen Pastor. Efectivamente. María Santísima del Buen Pastor estará en solemne misa un poquito antes del 24 de octubre a las 7 de la tarde en la Iglesia de San Juan. Una bonita imagen esta, ¿eh? Y me gusta el cartel. Oye, ya me es raro, pero no me gusta. Me gusta. Podríamos invitar un día a la persona que está al frente de esta mayordomía y que nos cuente, ¿eh? No estamos acostumbrados a la mayordomía. ¡Uh! ¿Cómo está? Mayordomías. La lengua. Y si no nos equivocamos, ya vamos por dos, ¿no? En la ciudad. Sí, efectivamente. Pero nos gustaría también saber un poco cómo laten las mayordomías de la ciudad. Más cosas. Venga, háblanos de fe y caridad. Pues nos vamos a San Pedro, nos vamos a San Pedro porque este sábado se celebra la solemne función que sirve para conmemorar el 30 aniversario de la bendición de esta imagen mariana, de María Santísima de fe y caridad. Hemos sustituido eso de los besamanos por esas solemnes veneraciones que se realizará el día 24, este sábado, de 10 a 2 y de 5 a 7 de la tarde. Y a las 7, cuando termine esa solemne veneración, será la misa en donde se celebra este trigésimo aniversario de la bendición. Pues allí estaremos. ¿Os acordáis? Y perdona que voy a meter esto cuando aquella gripe decíamos, no, besamanos, no, pongamos unas cintas y aquello ya nos parecía raro, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Pues mira la cintas por dónde va. Fíjate. Nos vamos al barrio de Altamira para un Rosario de la Aurora especial este año, ¿no? Efectivamente, porque llega el final del mes de octubre y deberíamos estar esperando la celebración del Rosario de la Aurora con Nuestra Señora de la Paz. Y este año también será el 31 de octubre a las 7 y media de la mañana, pero nos anuncia la hermandad que debido al COVID y hasta nuevas normas que hay que tener en cuenta no se realizará en las calles del barrio, sino que el acto se llevará a cabo en las naves de la parroquia. Se presidirá por la Virgen de la Paz, obviamente, que ocupará un lugar privilegiado durante ese rezo. Y por último, una gran enhorabuena a Fini Salvador. Una cara no nueva, una cara conocida que vuelve a adquirir importancia y protagonismo en la Semana Santa de Almería. Estuvo aquí hace muy poquitos días presentando su candidatura y ya es, a falta de nombramiento por la autoridad eclesiástica, la hermana mayor del santo entierro. Fueron elecciones que se celebraron el pasado día 17, concurrieron de los 84 hermanos con derecho a voto 41, por lo que no hubo ningún problema en cuanto a cuoron y en cuanto a asistencia. 39 votos a favor de Fini Salvador, dos votos en blanco. Por lo tanto, ya te digo, a falta de ratificación tenemos nueva hermana mayor. Pues ratificamos nuestra enhorabuena, nuestra felicitación y nuestra disposición a colaborar desde nuestro puesto de comentaristas, nunca mejor dicho, y de periodistas cofrades en lo que podamos. ¿Twitter? Tenemos Twitter porque preguntábamos a los cofrades de Almería, a los cofrades más digitales, a los capillitas, ¿cuál es el sistema que usan para estar al día? Nosotros los jueves aportamos lo que podemos, pero de jueves a jueves hay que actualizarse. Madre, y tanto. Y entonces son muchas las respuestas. La mayoría concurre, la mayoría hay coincidencias. Hablan de, por ejemplo, José David Muriana García, lo tiene claro y da solo una respuesta muy concreta, las redes sociales. El taller de bordado... Claro, lo que dábamos a elegir entre redes, webs, blogs, en fin. Podcasts. Podcasts también. Por ejemplo, el taller de bordado Virgen del Carmen dice que redes sociales, tanto de las hermandades como de perfiles cofrades, que incluso también hemos tenido aquí algunos en alguna ocasión. Por ejemplo, lo cofrade nos habla de una forma muy práctica de ponerse en la actualidad, que es una lista de actualizaciones de distintos tweets, de distintas páginas, que está en la página web de la agrupación gracias a Lola Aro, que fue la que en su día llevó a cabo esta actualización. Por ejemplo, la chicota almeriense vuelve a ratificarse en las redes sociales. Regiones cofrades dice que, de todo un poco, pero sobre todo redes sociales. JLGFoto lo tiene claro y directamente nos enlaza a la web de prendimiento. Cruz de Ila Almería dice que principalmente redes sociales y concretamente Twitter. Y lo cofrade vuelve a... Analízame este tweet de lo cofrade. Pues lo cofrade corta rápido y dice que por un grupo de WhatsApp. Además, te dice que es la porcióncula 2.0. Antes era Twitter, pero, dice él, yo no me meto con nadie, como el cateto que lo creó, que no tiene WhatsApp y por cariño nos quedamos allí con él, pero como se cabreó y se fue, nos cambiamos. Así que me quedo con la pena y aprovecho para mandar un saludo a Juanjo. Ha quedado perfectamente explicado. Pues Juanjo, un saludo desde aquí también. Bien, hacíamos esta pregunta al hilo de la presentación en sociedad a través, por cierto, de las redes sociales, de la nueva web de prendimiento. Está claro que hoy en día, pues sobre todo los más jóvenes, pues digamos, combaten en redes sociales y utilizamos las redes sociales como información, pero es necesaria una página web. Una página web donde se vuelve que todo el contenido, la historia, toda la información de la hermandad quede registrada en esa web. El emprendimiento ha renovado su web y queremos hablar con su hermana mayor, María del Mar Marín. La tenemos, creo, al otro lado de nuestra web. Ahí está. María del Mar, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, enhorabuena por esa página web, que ha levantado también mucha expectación en el mundo capillita. Pues muchas gracias. La verdad que era un proyecto que veníamos arrastrando ya de la anterior legislatura y, bueno, cuando nosotros tomamos posesión, era uno de los objetivos. Teníamos que renovarla porque la web se creó en 2003 y, bueno, ha tenido cambios a lo largo de estos años, pero ya se había quedado un poco obsoleta. Y es verdad que necesitábamos ya orientarla, pues como venía hablando, más a las redes sociales, que sea el punto de partida y toda la información que se vuelque ahí, directamente enlazarla luego a las distintas redes sociales de la hermandad y darle difusión a las noticias, a la vida de la hermandad en sí. Una web a la que no le falta, creo que tenemos imágenes, porque además habéis hecho un tutorial muy práctico en YouTube, además locutado por nuestro compañero Álvaro Hernández. Decía que es una, tenemos imágenes, la podemos ver, y es una web a la que no le falta un detalle. Es verdad que, para la buena verdad, el confinamiento para este aspecto vino muy bien, porque hemos aprovechado, ya que teníamos tanto tiempo libre, para depurar muchos ciertos aspectos que incluso teníamos dudas en aspectos de la historia, incluso nuestra historia reciente muchas veces parece mentira, pero teníamos dudas en ciertas fechas, ciertos artesanos que no habían trabajado, entonces también hemos tirado mucho de hermanos que nos han ido ayudando, echando una mano en recopilar fotos, recopilar datos, y yo creo que se ha quedado bastante completa, aunque como digo, está en contacto de evolución, porque de hecho estos días seguimos añadiendo pequeñas cosas que hemos visto, oye, esta fecha creemos que puede estar errónea, y vamos actualizándola conforme, también nos van soplando algunos hermanos, oye, este apunte, y nosotros tomamos nota rápidamente, y lo vamos cambiando. Una página que está viva, que por lo menos da muestras de eso, de tener vida. Sí, de hecho también queremos que sea un poco el punto de referencia, que sea la enciclopedia del prendimiento, que usted en qué año fue cuando salió el misterio de Espinosa Alfambra, pues te vaya a hermandadelprendimiento.com, y ahí puedes buscar ese dato, datos de historia, datos, luego también el archivo fotográfico se ha renovado bastante, recortes de prensa antiguos, recortes de prensa más contemporáneos, más en la actualidad, así que creemos que se ha quedado bastante completa, y por lo que veo ha tenido bastante buena acogida entre los hermanos, entre los devotos de la hermandad. Te iba a preguntar eso, los hermanos, ¿qué han dicho cuando han empezado a navegar por ella? La verdad que le ha gustado bastante, pero sí es verdad que tengo que comentar que yo recomiendo que se vea desde el ordenador, porque ahora estamos siempre con los móviles, tiramos mucho del móvil y la vista móvil, la verdad que se pierde, y tiene un trabajo bastante loable como para que todos esos detalles se pierdan, y yo recomiendo que se vea desde el ordenador, a los hermanos les ha encantado, de hecho hay funciones para los hermanos para que directamente se puedan hacer hermanos, puedan domiciliar la cuota, o puedan un mensaje directamente en la casa de hermandad, cualquier consulta, cualquier duda, estamos los 365 días del año para recibir a los hermanos en la web. María Hermana, buenas noches, casi tenías adelantado a lo que te iba a preguntar, porque ya dices que los hermanos pueden solicitar su entrada a la hermandad, y bueno, esperemos que los tiempos tienen que cambiar y llegará el momento que en estas cuaresmas habrá que hacer colas, como siempre, para sacar la papeleta de sitio, la hermandad también tiene previsto que la web sea, bueno, casi un desahogo, ¿no?, a la hora del trabajo de secretaría de manera física. En ese sentido es verdad que le estuvimos dando muchas vueltas, y es verdad que para nosotros no es factible, porque en nuestro tipo de cofradía nosotros tenemos 320 túnicas en alquiler, entonces al final el hermano tiene que ir a la hermandad a retirar esa túnica. Es verdad que hay un apartado en la web que es miércoles santo, por el que se puede reservar túnica, más adelante lo habilitaremos, cuando llegue la fecha, si Dios quiere, a ver si es pronto. Reserva de túnica, reserva de insignia y otros aspectos de cara a la estación de penitencia. Pero es verdad que el sacar la papeleta de sitio para nuestro tipo de cofradía, que tenemos, al final el hermano tiene que ir a la casa de hermandad, a retirar la papeleta de sitio y a retirar la túnica en este caso. Para las túnicas propias nos lo estamos planteando, también la hay, pero bueno, será algo que de cara al miércoles santo, espero que pronto, como he dicho, tengamos que abrir esa nueva sección en la web. Nos queda un minuto. Jorge, ¿quieres apuntar algo? No, darle la enhorabuena a María del Mar, porque estas cosas demuestran que el clasicismo y las cosas sempiternas como la Semana Santa van de la mano y no tienen por qué ir en contra con las nuevas tecnologías y con la forma de facilitar digitalmente a los hermanos, a los cofrades, acceso a la hermandad, acceso a información, acceso a todos los servicios que trae esta nueva web. Pues dicho que da, a María del Mar, enhorabuena, gracias por atendernos. Gracias. Y nada, seguiremos navegando con el Prendi. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, que casi nos tenemos que ir. ¿Para acá has venido, Jorge? Ay, pues para juntarnos los tres. Twitter, para él. Y para juntarnos los tres, ¿no? Para juntarnos y sentirnos cerquita. Y bueno, que queremos sentir a vosotros el próximo jueves. Serán Víspera de los Santos. Podemos ver ya nuestras imágenes también vestidas de luto. En fin, vamos a ver cómo planteamos. Le podremos pedir a la gente que nos mande imágenes de los Dolorosa. A mí me encanta. Primero porque así las vemos nosotros. Y segundo porque así hacemos llegar a todo el que no pueda ir iglesia por iglesia diputando de ella. Queremos que nos mandéis vuestros titulares atreviados para este tiempo de luto. Jorge, Isa, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y a vosotros también. Gracias por estar ahí. Nos vemos el jueves que viene. Que seáis buenos, felices y os cuidéis. Ahora más que nunca. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!